buenos niños buenos días espero que estén muy bien junto a su familia en este vídeo nos corresponde ver el sistema circulatorio continuando con la unidad que ya comenzamos de los niveles de organización de los seres vivos vimos primeramente el sistema digestivo y ahora el sistema circulatorio por lo tanto el objetivo de aprendizaje es conocer el sistema circulatorio sus órganos y sus funciones el sistema circulatorio es el que se encarga de movilizar distintas sustancias en el organismo como es el caso del agua de los nutrientes y los desechos producidos en la célula este sistema está formado por tres grandes componentes que son la sangre el corazón y los vasos sanguíneos la sangre es un tejido formado por una porción líquida llamada plasma y por un grupo de células y fragmentos celulares llamados elementos figurados que se clarifican en glóbulos rojos glóbulos blancos y plaquetas también está el plasma que es la parte líquida de la sangre y que está compuesta fundamentalmente por agua y proteínas en esta imagen podemos ver la composición de la sangre donde se curan los glóbulos rojos glóbulos blancos leucocitos el plasma y también la plaqueta los glóbulos rojos son los más abundantes y tal como lo indica son de color rojo lo que le da el tono característico a la sangre y se encarga de transportar el oxígeno y también los nutrientes. Los glóbulos blancos son menos abundantes que los glóbulos rojos y se encargan de defender al organismo de agentes que provocan enfermedades. Y las plaquetas son fragmentos de células encargadas de formar un tapón llamado coágulo, que es el que evita la pérdida de demasiada sangre después de una lesión. La formación de este tapón se llama coagulación. Los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos funcionan como un medio de transporte que permite mover sustancias hacia todas las zonas del cuerpo. La sangre no circula por cualquier vía o de cualquier forma, sino que sigue un curso establecido por una red de verdaderas tuberías que son los vasos sanguíneos. Existen tres tipos, que son las venas, las arterias y los capilares. Las venas son las encargadas de movilizar la sangre desde los tejidos de regreso al corazón para comenzar nuevamente la circulación. Y sus paredes son más delgadas, ya que por ellas la sangre circula con menor presión desde los tejidos hacia el corazón. En el caso de los capilares, son muy pequeños y delgados, lo que le permite que las sustancias que viajan por la sangre lleguen a la célula y que los desechos generados por ésta se puedan eliminar. Se ubican en tejidos y órganos entre las arterias y las venas. Las arterias transportan la sangre que va desde el corazón hacia los tejidos y la sangre sale del corazón con una gran presión, por lo que las arterias poseen paredes muy gruesas que son resistentes y elásticas. El corazón es un órgano muscular que permite que la sangre que circula por el interior de los vasos sanguíneos pueda recorrer todo el organismo. La sangre hace este viaje de manera permanente y durante toda la vida de una persona. Bueno niños, yo creo que ahora ya es momento de trabajar. Vieron el video, vean muy bien su guía, lo que tienen que responder y si todavía tienen alguna duda, ustedes ya saben, pueden escribir al correo que aparece en la página y yo no tengo ningún problema en ayudar. Nos vemos.